El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Rabietas, esta es la palabra que utiliza un reputado analista para describir el comportamiento de las bolsas en los últimos tiempos. Y esto es para explicar cómo las bolsas, en medio de jornadas relativamente tranquilas, de repente nos sorprenden con una sesión claramente bajista, como la que vimos este lunes, sin un motivo concreto que la justifique, más allá del miedo constante que exista a la propagación del coronavirus. En mi opinión, esta va a ser la forma de actuar que van a continuar mostrando los índices en lo que queda de verano, sesiones relativamente tranquilas y de repente un fuerte tirón a la baja, una fuerte rabieta, como dice este experto. Y sin embargo, la opinión del consenso es que, a pesar de estas pataletas, el fondo de la bolsa sigue siendo bueno. ¿Por qué es bueno? Porque consideran que la vacunación va a ganar la carrera al coronavirus y en concreto a la cepa delta. También porque creen que al final va a haber temporada turística de verano y con todo ello se va a materializar una recuperación económica que en su opinión será fuerte. A todo esto se sumarán los resultados empresariales del segundo trimestre que ya se han ido publicando y que se irán publicando y que se esperan muy positivos. Así que sí, efectivamente, se prevén altibajos en los índices pero con un sesgo positivo, un sesgo favorable. Y respecto a todo lo que nos viene en esta semana y la próxima, tenemos que recordarles que estos días arranca la temporada de resultados en España con las cuentas de Iberdrola el miércoles y de Bank Inter el jueves, que habrá reunión del Banco Central Europeo este jueves. Y que la próxima semana, como viene siendo tradición, grandes empresas del IBEX 35 nos van a noquear con una gran cantidad de resultados bien apelotonados y conoceremos las cuentas de Santander, de BVA o de Telefónica, entre muchísimas otras. Así que aquí tienen. ¿Querían tranquilidad y descanso veraniego? Pues tomen dos tazas.